El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, se reunió con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, para fortalecer los vínculos del organismo internacional y la dependencia mexicana en el tema de combate al cambio climático, protección a la biodiversidad y gobernanza. González Bravo agradeció la disposición de la OCDE y refrendó el compromiso del Gobierno de México de mantener esta relación de trabajo que consideró fundamental para el desarrollo económico del país, sobre todo porque es uno de los ejes principales de la política de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Informó Semarnat en comunicado, OCDE señala retos en integridad y compras públicas en México en la reunión, se destacó que la protección del medio ambiente y el desarrollo no están peleados, por lo que se pueden mejorar las condiciones de vida de las comunidades marginadas atendiendo ambos principios. Además, González Blanco y Gurría Treviño acordaron que las estrategias de desarrollo del gobierno mexicano serán acordes a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la cual incluye una reducción en la pérdida de biodiversidad y el cambio de uso del suelo, protegiendo los ecosistemas terrestres y marinos.